¿Cómo están? Bienvenidos a The Pizza and Corre. Qué placer saludarles. Ya inauguraste el negocio, mi querido Poncho. Ya está abierto el changano. El changano ya está abierto, se vende de todo. Es un honor estar aquí, hombre. Mi querido Poncho Vera, bienvenido. ¿Cómo estás? Feliz, feliz de estar aquí. Y de verdad, sí soy Poncho Vera. No vayan a pensar que Pamela tuvo una pamba. Tuvo un accidente que no. Así no, lo vemos complicado. Gracias. ¿Cómo están? Bienvenidos a The Pizza and Corre. Gracias por empezar su viaje con nosotros. Y como decimos aquí, muchachos, ¡Y ya es viernes! ¡Ánimo! ¿Estamos seguros de eso? Sí, claro, Poncho es viernes. ¿No será fake news que es viernes? Mira, no es de quincena, pero es viernes. Algo es algo. Algo es algo, ¿no? Pues sí, 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 ya la quincena. A ver, mira, ya a esta edad la quincena llega y se va de inmediato, sin deudas. Entonces, da igual. Pero bueno, tenemos buenas noticias. Oigan, aquí les platicábamos de cómo los jóvenes llegaban disfrazados a vacunarse la semana pasada en Zahualcoyo. Pues ahora, en la alcaldía de Xochimilco aterrizó un unicornio. Llegó un superhéroe. Todo esto para ser inmunizados contra la COVID-19. Así el ánimo de la vacunación anticovid. ¡Hola! Yo soy Supercrito. Mi nombre es Jair, soy de aquí de Xochimilco. Les hago una invitación para que no sean aguados y vengan aquí a pasarlo bien también, porque no se trata de venir aquí con la parota, todos aburridos. No, sino que tengamos esperanza y vengamos con toda la actitud, disfrazándonos y pasarla bien, y a vacunarnos, claro, a cuidarnos y seguirnos protegiendo. Dinosaurios, superhéroes, unicornios, personajes de videojuegos y uno que otro despistado decidieron salir de su escondite y vacunarse en la alcaldía de Xochimilco de la Ciudad de México. De acuerdo con cifras de la alcaldía, más de 24 mil jóvenes de entre 18 y 29 años acudieron a inmunizarse en un solo día. Hola, soy Unicornio Daniela y yo opino sobre esta dinámica que es divertido. Bueno, me llamo Yaraima, tengo 19 y yo opino que pues los jóvenes tienen que salir a vacunarse para cuidarse, no solamente nosotros, sino cuidar a nuestra familia. En esta ocasión, se aplicaron las primeras dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. En el primer día del concurso de disfraces organizado por la alcaldía, participaron 50 personas. Los premios son sorpresa y los ganadores se darán a conocer en la página de internet de la alcaldía. El jueves, el ganador en la categoría varonil fue José Manuel Nieto del barrio de Coltongo, quien se disfrazó del Pokémon Charmander. En la categoría femenil, Cristina Chávez, disfrazada de tiranosaurio Rex del pueblo de San Andrés Ayucán, se llevó al primer lugar. Durante la jornada, se vacunaron a las personas cuyo apellido inicia con las letras A, B y C. Hoy, se aplicarán a las letras D, E, F y G. Desde una galaxia muy, muy lejana viene Arturito, no Artuditu, no Arturito. Yo encantado, vacúnense y que la fuerza los acompañe. Yo soy Luis Hernández, exfutbolista, máximo goleador mexicano de Francia 98. Hola, yo soy la Mujer Maravilla. ¿Qué personajes llegarán esta tarde a Xochimilco? Eso está por verse. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. ¡Qué maravilla! ¡Qué buena actitud de los chavos! ¡Qué buenas actitud! Creo que la pregunta obligada es, ¿qué están inyectando? Antes de que se los inyectaran, no, no, no. Antes de que se los inyectaran, ya llegaban disfrazados, Poncho. Pero puedes llegar así. Lo que hayan traído ya es otra cosa. Pero no, la verdad es que qué maravilla, qué padre que los jóvenes le pongan este entusiasmo que estén yendo a vacunarse. Ya a estas horas, en el Deportivo Xochimilco, el día de hoy, ya se registrarán filas kilométricas de chavos que quieren vacunarse el día de hoy. 90 mil vacunas se van a poner entre ayer y hasta el próximo lunes en esta lucha. ¿Pero disfrazados o no disfrazados? No, seguramente muchos disfrazados. La tiga, digo, había muy buenos disfrazos, pero sí había algunos bastante piterones, ¿no? El de la galleta de jengibre. Sí, no, bueno. Parecía así, ya más bien así. Como una galleta ya toda mordida. Sí, ya venía chopeada. Sí, sí, sí. Ya estaba chopeada esta galleta. La pájara pegui, yo le hubiera dado el premio, ¿eh? No, la pájara pegui. Sí, claro. Échale, pocho. ¡Sí, que sí! ¡Ala Juan! ¡Ala Juan! ¡Ala Juan! ¡Ala Juan! ¡Sí, que sí! ¡Las es igualito! ¡Sí, que sí! ¡Bien! Pues era de mi época. ¿Cómo se llamaba el de Monster Singer? ¡Soli! ¡Ay, en serio! Cálmate, Milenia. ¡Yo sí! Ese Soli bailaba muy mal, ¿no? O sea, les gustaba la música. A mí se me hace que sí llegaban con truco, ¿eh? La vacuna, pero... ¡Ay, pues quién sabe! La nota del día. Vamos a ponernos un poquito serios porque la pandemia por la COVID-19 no da tregua y sigue avanzando con su estela de contagios y muertes que alcanza también a los menores. Y sí, tenemos casos de COVID de niños. Ya tuvimos, le vuelvo a repetir, un deceso, pero esperemos que... que por ahora sí que pongamos cartas en el asunto y como padres de familia seamos responsables de nuestros niños. Sí, la llevaron al hospital. La llevaron al hospital a niñas. Lamentablemente ya no fue posible salvar a la niña. Y una menor de cuatro años de edad perdió la batalla contra el COVID en Coacotla, una comunidad del municipio de Cozoleacaque, Veracruz. En su mayoría con población indígena que a pesar de ser alejada de la zona urbana, los casos de COVID incluso en niños van en aumento. Sí es triste ver pequeñita morir. Pensaban que no iba a llegar, pero llegó. Por inteligencia de la gente, porque hacen fiestas, hacen convivencias, se junta la gente, pues deben evitar todo eso. Más que nada, pues el uso de cubrebocas. Esto ha causado la preocupación de los 15 mil habitantes, porque no hay recursos para pruebas. En la clínica Locai no hay atención para casos de COVID, ni tampoco cuentan con unidades de traslado para el hospital que está más de una hora de camino. Hasta donde yo tengo conocimiento, una nada más tenemos en la cabecera, así es. En Coso de Acá, que una unidad. Y tienen que venir hasta acá. Y tienen que venir para acá o en las colonias que se les pida la atención. Imagínense, el municipio es grande. Realmente no se hacen sus estudios, pues cuesta. El estudio, la más barata por ahí, algunos comentan que son 350 que está cobrando la Cruz Roja. Pero los otros son 800 a 1.200 el estudio. Debido a esta situación, es casi un hecho que no regresarán a clases presenciales en las escuelas de esta comunidad, al igual que muchas más en el estado, donde hasta el momento de manera oficial se reportan más de 700 menores con COVID, de los cuales 23 fallecieron. Para Imagen, Tamara Corro. Quedarnos con esto. En esta localidad desafortunadamente no hay pruebas y no hay una clínica que pueda atender a las personas que tienen COVID. Sí, sin ciudades tan grandes como la Ciudad de México es complicado atender esta enfermedad. Imagínense en estas pequeñas localidades y aparte muy, muy alejadas de cualquier centro de salud. Y esto no es política. No, totalmente. Y vámonos ahora a Hidalgo ya por primera vez. Una menor con complicaciones por COVID-19 fue trasladada vía aérea desde el municipio serrano de Huejutla hasta Pachuca para ser atendida en un hospital de alta especialidad. El puente aéreo para pacientes COVID se puso en marcha desde el inicio de esta pandemia en el estado. Desde entonces se ha realizado alrededor de 10 traslados. Por cierto, Hidalgo es uno de los estados que ha dicho que no va a retornar a las aulas el próximo 30 de agosto. Es para nosotros algo que nos llamó mucho la atención y que nos ocupó de mucha sorpresa porque es la paciente más de edad, más joven que hemos trasladado. Son 16 años, la cual ya portaba el SARS-CoV-2. Y bueno, a lo largo de todo el tiempo que llevamos haciendo los traslados no nos había tocado una paciente de esa edad de 16 años. Desgarradoras historias y bueno, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, de los 150 millones de menores de edad en el mundo que durante toda la pandemia no han vuelto a clases presenciales, México aporta casi 37 millones. Luis Fernando Carrera, representante de la UNICEF en México, señaló que lo importante es tomar medidas adecuadas para controlar la propagación del virus. Por supuesto que pueden haber focos infecciosos, eso demoró por descontado que es una posibilidad. La pregunta no es si van a haber porque han habido focos infecciosos por todo el territorio nacional, ¿por qué no habría de haberlos en las escuelas y colegios? Es algo normal que suceda. La pregunta es cómo los manejamos, la pregunta es cómo hacer un manejo efectivo de los focos infecciosos y en eso queremos cooperar para que el sistema de información nos detecte rápidamente esto y en cooperación con la Secretaría de Salud hagamos un manejo efectivo y eficiente de los focos infecciosos. Y bueno, que primero sí, que luego no, que luego quién sabe, la Secretaría de Educación Pública eliminó pues ya la carta compromiso de corresponsabilidad del protocolo para el regreso a clases presenciales, pero ¿qué estados han dicho sí al retorno a las aulas? Aquí se los platicamos. Ante el inminente regreso a clases presenciales para el próximo 30 de agosto, cada entidad decidirá si lo hace y de qué forma. Los estados de Hidalgo y Michoacán decidieron no regresar y seguir con las clases a distancia. La variante Delta alcanzó en tan solo 42 días lo que el virus original le tomó 11 meses y daños irreversibles en el aprendizaje de nuestros niños y jóvenes, quienes desde hace 17 meses no pueden acudir a sus escuelas y lo harán hasta que las condiciones sanitarias lo permitan. Algunos otros lo harán de manera escalonada o de forma híbrida por el alto número de contagios. Por ejemplo, en Guerrero, solo en 17 de los 81 municipios enviarán a sus niños a la escuela, donde se presenta el menor número de contagios y en las zonas rurales de las grandes ciudades, siempre de mutuo acuerdo entre los padres de familia y los maestros. Coahuila comenzará clases el próximo lunes 23 de agosto. La Ciudad de México sí mandará a sus niños a las escuelas de manera voluntaria. Esencialmente es lo que nos pida la Secretaría de Educación Pública apoyar con gel, con cubrebocas si es necesario y si es necesario también con algunas pruebas aleatorias en las escuelas. Colima, Nuevo León y Morelos aún no definen si regresarán de forma presencial. A partir del martes se llevan a cabo las inscripciones y reinscripciones en educación básica. De Pisa y Corre, Karina Muñoz. Y bueno, dentro de todo este dilema si mandaron o no los chavitos a la escuela el próximo 30 de agosto en medio de lodo y sin agua potable en la escuela preparatoria Víctor Puebla, esto en la colonia Laguna de Chiconautla, Ecatepec, padres de familia, profesores y alumnos pues se preparan para el regreso a clases presenciales. Las condiciones como lo están viendo en la pantalla no son las óptimas ya que incluso muchos salones tienen techos de láminas de cartón y el plantel presenta muchas, muchas deficiencias. Quiero mostrar que aquí no contamos con las llaves para que los alumnos que ahora van a ingresar se estén lavando frecuentemente las manos y pues le tenemos que acarrear el agua con la cubeta de las que nos proveen las pipas. Nuestras condiciones no son las más favorables, se nos dificulta para los baños, para que los jóvenes se me laven las manos. Conmueve un poquito ver esto, una persona sanitizando un pupitre que en realidad son unos tubos nada más, el pupitre ya no tiene nada. Así las condiciones en muchas escuelas en el país. La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero aseguró en una reunión virtual con gobernadores que el retorno a las aulas es necesario para rescatar a los niños y niñas de la situación de violencia y depresión que muchos de ellos enfrentan en sus hogares. El impacto en los niños en esta pandemia de año y medio de educación virtual y de no estar con sus compañeritos impactó muchísimo. Por eso este riesgo del alumnado de permanecer alejados de la escuela es significativo. Y el impacto que ha sido y que ha representado para ellos inclusive lo más fuerte que tenemos es el impacto en el número y en el aumento de suicidios. Vámonos ahora a Michoacán. Allá se reportan retrasos en la vacunación anticovid adultos de 18 a 29 años. En el módulo de inmunización instalado en el centro poliforum de Morelia se registraron filas kilométricas larguísimas. Incluso algunos jóvenes esperaron hasta 12 horas para recibir la primera dosis. El día de hoy fue pésimo ya que abrieron muy tarde y ya había gente formada desde muy temprano y en la entrada prácticamente no decían por qué no se comenzaba y como que se portaron un poco groseritos. Necesitan un poco más de organización. Vine aquí llegué hasta la puerta para que nos cerraran la puerta y nos dijeran que no había dosis. La estupidez no tiene remedio y el Festival de Música Baja Beach Festival en Rosarito, Baja California se prepara este viernes para su segunda edición. El sábado pasado congregó a casi 20 mil asistentes. Parece esto que se grabó hace 15 años pero no, fue el fin de semana pasado. Hasta ahora el evento no cuenta con la carta de no inconveniente por parte de la Secretaría de Salud Estatal. En redes sociales el reguetonero Anuel AA encendió las alarmas luego de que difundió un video donde se le ve con una máscara para nebulizar y una intravenosa. Esto después de su participación en el concierto. Verás que qué barba. Qué cosa. Híjole. Y vamos a cambiar radicalmente de temas vamos a pasar a otras noticias. ¿Qué pasó con Grace? Dejó Quintana Roo afortunadamente con saldo blanco. De acuerdo con Protección Civil solo se reportó la caída de árboles y postes de energía eléctrica así como fallas en el servicio de Internet y también en el servicio de la luz. No hubo sorpresa sabíamos nosotros que todo el tiempo en estas épocas hay huracán y pues qué más vamos a hacer no podemos hacer nada todo lo que lo que ha pasado pues tenía que pasar ahora nos toca limpiar limpiar recorrer la basura ¿qué más podemos hacer? El fenómeno meteorológico se degradó este jueves a tormenta tropical a su paso por la península de Yucatán tras tocar tierra la madrugada de este jueves como huracán categoría 1 en Tulum Quintana Roo de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua Grace podría impactar esta noche en las costas de Veracruz como huracán vamos a cambiar de tema vámonos con más información el periodista Jacinto Romero Flores fue asesinado en Veracruz sujetos armados le dispararon en reiteradas ocasiones otro compañero que muere haciendo su labor hoy quiero agradecerle a la vida por otro por otro año más que se cumple y agradecerle porque a lo largo de estos meses te das cuenta y valoras no solamente valoras la salud sino también valoras la amistad así agradeció el reportero y locutor Jacinto Romero a través de redes sociales por su cumpleaños número 60 este miércoles unas horas después fue asesinado en el municipio de Ixtexoquitlán en la localidad de Potrerillo Pueblo ubicado en la zona centro del estado de Veracruz era conocido como el enano del Tapanco colaboraba en Ori Estéreo FM viajaba en su automóvil cuando sujetos desconocidos abrieron fuego y recibió varios impactos de bala que le quitaron la vida muchas personas válgase en este momento están deseando lo que tú y yo tenemos que es la salud ellos quisieran estar corriendo quisieran estar en su casa con sus hijos quisieran estar haciendo lo que tú y yo tenemos esa gran fortuna durante la mesa de coordinación para la construcción de la paz el gobernador Cuitlagua García dijo que no se va a permitir impunidad en el caso del homicidio del reportero la Fiscalía General del Estado se encuentra realizando las investigaciones mientras que la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz mantiene una serie de operativos en la zona centro de la entidad para dar con los agresores de Romero durante el gobierno de Cuitlagua García han sido asesinados cinco periodistas de Piscicorre con información de Roxana Aguirre General de Justicia del Estado de México Alejandro Gómez Sánchez detalló que los restos óseos hallados en la casa del presunto feminicida serial de Atizapán de Zaragoza corresponden a 19 víctimas indicó que peritos de la Fiscalía han encontrado un total de 4.300 restos óseos en la casa de Andrés N refirió que entre las víctimas podría estar un niño también la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó el recuento total de votos en la elección de la gubernatura de Campeche en la que Laida Sanzores de Morena resultó como gobernadora electa consideró que la ley local permite el recuento total cuando el número de votos nulos es mayor a la diferencia con el segundo lugar Lorenzo Córdoba consejero presidente del Instituto Nacional Electoral señaló que una reforma electoral que sólo contemple la remoción de los integrantes directivos carece de altura de miras y estaría basada únicamente en los rencores y venganzas consideró que una reforma radical no es innecesaria sino oportuna en Afganistán tras la toma del poder de los talibanes en Kabul las fotos y carteles de mujeres han sido borradas y vandalizadas recientemente los talibanes se comprometieron a dejar trabajar a las mujeres muchas gracias nada más el sex símbolo de la comedia en la televisión mexicana ¿verdad que sí? sí claro trae lo suyo ¿cómo va? ¿cómo va el club de fans? ya hay un club de fans son las manolores hay otro que se llama locas por manolo locas por manolo saludos chicas ya déjate ir ya te queremos bien de altar que manden sus solicitudes hay uno que es algo bien interesante que tiene que ver con la genética y mezclas extrañas vamos a juntar varias imágenes para ver qué resulta de estas combinaciones en qué pasa si pues arráncate con la primera mi querido Manolo porque lo que veo incluye una película un peliculón qué pasa si combinamos la trama de la película qué pasó ayer chavos estos que se van de juerga me encanta con una novia enojada en el altar y el meme de pues si ya saben cómo soy para qué me invitan ah caray qué pasa si combinamos todo esto a ver a ver qué pasa otra vez ahí está tenemos como resultado este novio que llegó borracho a su boda como quien dice llegó en vivo y en directo desde su despedida de soltero y quiere ver al borrachales a ver tenemos que cuando regrese despierta el dueño ay que ya me cansé ya me cansé es como dice John es para agarrar valor es para agarrar valor no pero se le fueron la neta no se lleven al novio de despierta de soltero antes de la boda para eso está una semanita antes sí 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 qué cosa bueno vamos con la siguiente combinación que la verdad pues se ve como todo lo tuyo muy extraño a ver qué pasa si combinamos el famoso cuento de Ricitos de Oro y los Tres Ositos un closet y un té de tila para dormir tranquilo qué es eso qué pasa pues tenemos como resultado ¡FUA! una familia que despertó después de una noche muy tranquila para darse cuenta que habían pasado la noche juntó un oso salvaje que se había metido al closet fíjense la historia el oso se metió cerró las puertas destruyó la sala se cansó y se fue a dormir al closet y nadie se dieron cuenta ¿cómo crees? hasta el otro día que abrieron el closet se dieron cuenta que estaba el oso ahí trempado le cambió a Ricitos de Oro Ricitos de Oro este Ricitos a la inversa era la inversa porque Ricitos se tomaba la sopa de los ositos se dormía también la venganza siempre la venganza llega tarde o temprano que nos sigan que tomaron para dormir para dormir tranquilo muy bien pues tenemos tenemos otra combinación hollywoodense ¿cómo está esa? ¿qué pasa si combinamos la fuente de la eterna juventud la trama de la película mi abuelo es un peligro y un suéter de cuadritos de rombitos como el de César Costa tenemos como resultado ya te quemé el chicheno sí maldita sea al contrincante de Chabelo César Costa que acaba de cumplir 80 años y se ve súper joven su secreto muchos dicen que se debe a que es papá soltero como yo o sea que sí me voy a ver a los 80 años que buena noticia pero qué bonita canción esa no la de voy a ser tierno 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 me están sacando de la obra en adelante muy canón oye un abrazo al gran César Costa ¿qué cosa? ¿no se llama así el chatirá Roberti? ¿ah sí? él viene de una familia de abogados muy destacados y entonces no lo dejaban dedicarse a las payasadas de salir en la tele eso que eso es para los bufones entonces este se tuvo que cambiar el nombre y es un tipazo César Costa felicidades a César Costa que siga así de conservado así es para finalizar una combinación gastronómica religiosa agárrense ¿qué pasa si combinamos una señora tamalera con una veladora de esas que encendimos en la catedral y un chef ¿y un chef? ajá tenemos como resultado que se nos cumplió el milagrito muchachos es que un chef mexicano creó el primer tamal rico en fibra proteínas ¿en serio? bajo en calorías que incluso pueden comer los pacientes con diabetes ¿a qué sabe? así que ahora si me ven comiendo una guajolota les voy a poder decir ¿qué? estoy a dieta no, eso no va a saber no, sí, ¿eh? dicen que sí ¿pero cómo? ¿qué sabe el tamal? pues sí no sabe el tamal gran parte del encanto de la guajolota es la grasa las 3.000 calorías y que ya con eso ya estás para todo pero esto es una solución para todos los diabéticos la guajolota Miquelio Mándolo muchísimas gracias muchas gracias buen fin de semana bueno, hasta el momento hacemos una pausa tenemos mucha más información no se vayan regresamos con mucho más aquí en DPC es momento de un shot informativo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó el recuento total de la elección para gobernador de Campeche tras encontrar irregularidades que no permiten tener certeza del resultado ante lo cerrado de las elecciones entre Laida Sanzores candidata de Morena y Eliseo Fernández candidato de Movimiento Ciudadano un tema muy polémico aquí continuamos con más información en DPC DPC recorrió las instalaciones de la Base Aérea Militar de Santa Lucía en Chumpango en el Estado de México a siete meses de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en estos momentos llevamos un avance físico real del 65% es superior al avance programado de acuerdo a los programas de obra que nosotros desarrollamos y nosotros empezamos labores desde octubre del 2019 actualmente hay 25 mil personas trabajando y se han generado 111 mil empleos temporales nosotros ya tenemos concluidas las pistas materiales que se utilizarían para la construcción del aeropuerto de Texcoco se aprovechan en Santa Lucía nosotros hemos reaprovechado material petrio acero acero estructural hemos transformado placas de acero que se tenían allá y que se quedaron sin uso se han transformado en perfiles estructurales para la construcción de diversas instalaciones como la torre de control y los hangares de la Fuerza Aérea Mexicana al día de hoy cuenta con 45 mil millones de pesos para terminar la obra tenemos un presupuesto de 75 mil millones de pesos de los cuales hemos gastado alrededor de 40 mil millones estimamos ahorros en diferentes rubros uno de ellos son los acarreos tenemos un estimado de mil 400 millones de pesos nada más en ese aspecto estamos todavía en proceso de gasto al final cuando hagamos cuentas generales sabremos cuánto ahorramos en cada una de los ramos el aeropuerto tendrá la capacidad de mover a cerca de 19.4 millones de pasajeros al año el aeropuerto está diseñado conforme a la normativa internacional se separaron los flujos las salas de espera no interfieren con las llegadas de los pasajeros la torre de control aéreo fue construida con 1.400 toneladas de acero tiene una altura de 88 metros el concepto arquitectónico es la simulación de un macahuitl que es un bastón ceremonial de las guerras floridas aztecas y visto en planta está abstraído de la forma del chimali que es el escudo la sala de espera de vuelos comerciales estaría equipada contra sismos la terminal de pasajeros del aeropuerto internacional Felipe Ángeles es uno de los edificios con la mayor cantidad de aisladores sísmicos de América Latina estamos hablando de cerca de 1.100 aisladores sísmicos aisladores de base que permiten que la inercia propia del edificio haga que permanezca en su lugar el estacionamiento tendrá espacio para al menos 4.000 autos este aeropuerto también va a ser un polo cultural aquí gracias a los hallazgos arqueológicos y paleontológicos vamos a contar con el museo paleontológico de Santa Lucía vamos a tener también el museo militar de aviación que va a contar la historia de la aviación mexicana desde sus inicios aquí nuestra fuerza aérea tiene una gran tradición y tenemos también la instalación de un tren histórico cultural al centro de la sala principal habrá una representación de la piedra del sol los baños aquí en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles van a ser una cosa curiosa cada uno aborda un tema diferente de la cultura mexicana cerca de 32 baños con un tema específico tenemos desde los baños aztecas el baño del mariachi el baño chapultepec la catrina varios elementos muy distintivos el ejército mexicano asegura que para marzo del 2022 este aeropuerto dará servicio a todos los mexicanos que buena nota de Jorge Gutiérrez conocido ya desde este momento como Bob el constructor ya sé Jorge el constructor sí y de hecho me informan que no devolvió el casco ni el chaleco era un imán para las mujeres la verdad mi punto de vista estoy sorprendido sí quedó muy bien se ve a ver vamos a esperar pero se ve muy bien sí ahí la lleva y estos baños temáticos van a estar buenos sí y aparte la zona cultural y de amenidades también va a estar padre está raro lo que está haciendo pipí es a la catrina está extraño pero yo la verdad y ustedes tendrán su punto de vista estoy sorprendido la verdad es que me gustó mucho pues si todo sale bien para el siguiente año este aeropuerto estará funcionando bueno y ojalá y Belinda lo inaugure con un concierto Belinda o no no es necesario bueno vámonos con más información aquí en DPC vámonos con el shot de la información un juez de control vinculó a proceso al diputado Sinfuero Saúl H por el delito de violación equiparada grabada contra un menor de edad durante la audiencia inicial se le impuso la medida de prisión preventiva oficiosa por lo que va a permanecer en el reclusorio oriente ojo esto solamente por un delito le falta otro segundo delito que se cometió en Puebla a un joven de 18 años así que estaremos muy al pendiente de todo lo que suceda continuamos con más aquí en DPC y ya estamos de regreso con más información gracias gracias por continuar con nosotros aquí en DPC les tenemos más noticias les platico rápidamente ahora comerciantes de Tres Marías organizaron una misa esto para despedir a los motociclistas que fallecieron el fin de semana pasado en la carretera México-Cuernavaca y aseguran que ese accidente le pudo haber sucedido a cualquiera a cualquiera de nosotros ya que esa vía es muy peligrosa la autopista y la carretera libre México-Cuernavaca haya un inminente riesgo de accidente el kilómetro 42 de la carretera libre México-Cuernavaca bien podría llamarse el cementerio Biker las cruces colocadas en esta zona recuerdan los trágicos accidentes en los que han muerto motociclistas en especial en este paraje denominado La Cima sin embargo comerciantes de Tres Marías han organizado una misa para despedir a sus clientes y amigos y aseguran que el accidente ocurrido el pasado domingo le pudo haber sucedido a cualquiera porque es una carretera muy peligrosa se conoce La Pera como un lugar muy peligroso o sea carros motos de todo ha habido accidentes ellos todavía no llegaban a su destino o sea les faltaba tantito no pueden decir que a las 10 de la mañana ellos eran unos inconscientes por venir muy alcoholizados porque a esa hora ni siquiera habían llegado yo siempre les decía a mis clientes les digo más bien les digo váyanse con cuidado joven que Dios los acompañe para que de aquí ocho días los tengamos de vuelta En la misa se espera que lleguen los amigos y familiares de los bikers que fallecieron el pasado domingo y han pedido que lo hagan con precaución para evitar otra tragedia La imagen Pedro Tonanzi Bueno en Washington en Estados Unidos un hombre estacionó una camioneta afuera de la biblioteca del congreso en la zona del Capitolio y a través de una transmisión por Facebook aseguró tener una bomba y poder hacer estallar otras dos en otros puntos de la capital después de horas de negociaciones Floyd Roseberry de 49 años se entregó a la policía y pidió renuncia ni más ni menos del presidente Joe Biden afirmó sentirse frustrado por la situación en Afganistán de más información internacional desde el 14 de agosto Estados Unidos ha evacuado por aire a 7000 personas de Afganistán que huyen del régimen talibán que se apoderó de ese país aquí se lo hemos informado el general Hank Taylor del Pentágono dijo que desde julio suman escuchen ustedes 12000 afganos que han salido del país y hay que decirlo que mucha gente quiere salir de Afganistán pero por ejemplo en el caso de Pakistán hay mucha gente de Pakistán que quiere entrar a Afganistán de gente que quiere vivir bajo el régimen talibán por increíble que parezca pero así está la situación allá mientras tanto vámonos ahora a Singapur el museo del helado sorprendió con la apertura de una sucursal sin embargo para disfrutar de algunos de sus sabores es necesario mostrar pues sí este certificado tan polémico de vacunación o de plano una prueba negativa de COVID-19 además los visitantes deben reservar con antelación su visita así es ya en Europa en muchos lugares están pidiendo este pase de vacunación para poder acceder a restaurantes a museos a cines a teatros a muchas actividades al museo del helado está padre pues debe de estar padre vamos a sacar algo parecido aquí ¿no? ¿qué podemos sacar aquí en México? ¿el museo de qué? de tequila bueno del tequila sí de champurrado de la guajorota pero parece ir el póster así el flan dice Luzma ¿qué? tamale dulce pero sin pasas Luzma pues sin pasas el champurrado del jaznate así lleno de merengue de qué puede ser el museo el museo del helado del merengue está bueno ¿no? como cómo se llama este Willy Wonka ¿no? el que es algo así parecido con el polémico porque es polémico Fernando Bonilla odiado y querido odiado y querido con su tres y fuera hola yo soy Fernando Bonilla y esto es tres y fuera tenemos en México un serio problema de sequía y Conagua estima que la bronca aumentará durante los próximos 10 años en 30 de los 32 estados es por eso que diversos activistas han puesto un ultimátum al congreso para que se apruebe en periodo extraordinario la ley general de aguas que plantea un acceso equitativo y participativo al agua y brinda herramientas para controlar la sobreexplotación por parte de las grandes concesionarias spoiler alert no van a probar nanay para eso anduve repartiendo unos cariñitos en el congreso no quiero que nadie toque los intereses de mi refresquera mi cervecera y mi lechería además cual sequía si ahí viene el huracán Grace saquen sus cubetas y dejen de estar molestando a la gente de bien un juez giró una orden de aprehensión en contra de Luis Ernesto Derbez Bautista secretario de estado durante el sexenio de Fox y ex rector de la universidad de las américas Puebla los hechos imputados se originan en la creación de una serie de empresas mediante las cuales los socios recibían pagos de las cuentas de la UDLA lo que constituye un daño patrimonial que asciende a más de 100 millones de pesos pues ojalá y se haga justicia porque pues sí la verdad es que nos hemos tenido que ver un montón de churros por culpa de este cuate aunque lo que sea de cada quien la voz del burro del chat le quedó vaciada pero sí es otro Derbez bueno da igual todos en esa familia son lo mismo después de 20 años de guerra en Afganistán se estima que Estados Unidos gastó unos 978 mil millones de dólares y todavía se pregunta que quien ganó la guerra nosotros vamos a seguir fabricando armas y vendiéndolas no nos importa si son talidanes cárteles mexinacos o rancheros locos God bless my guns yo soy Fernando Bonilla y esto fue 3 y fuera que te vayan tenemos más información con Nena Cervantes la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó de la detención de José Mauricio H alias El Tomate Renata Zae E Eldaza e Israel C El Cora a estos sujetos se les incautaron tres armas de fuego 15 cartuchos útiles una granada de fragmentación además de 295 dosis de marihuana y cocaína la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicita la ayuda de la ciudadanía para localizar a Jesús Díaz Torres de 74 años de edad quien desapareció en la Alcaldía Álvaro Obregón de acuerdo con la ficha emitida el hombre de 74 años de edad fue visto por última vez el pasado 14 de agosto tras salir de su domicilio en el pueblo de San Bartolo a Meyalco en segunda ocasión la Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechazó convocar a un periodo extraordinario de sesiones de las cámaras de diputados y senadores para aprobar la ley reglamentaria de revocación de mandato otra vez no se alcanzó la mayoría calificada más dos tercios de los votos por lo que el dictamen se archivó ahora corresponderá a la próxima legislatura elaborar y en su caso aprobar un nuevo proyecto de ley por segunda ocasión por segunda ocasión en 50 días el Congreso de Hidalgo aprobó declarar las peleas de aves como patrimonio cultural inmaterial del Estado el pasado 30 de junio fue avalado en sesión sin embargo el gobernador de la entidad Omar Fayad hizo uso de su derecho de veto para no publicarlo sin embargo este jueves en sesión extraordinaria el Congreso local nuevamente aprobó el acuerdo Sidney la ciudad más grande de Australia prolongó un mes más su confinamiento impuesto hace dos meses e introdujo un toque de queda parcial en un intento por frenar la propagación del coronavirus durante la mayor parte de la pandemia se registraron muy pocos casos en Sidney pero ahora se reportan más de 600 diarios y con esta información nosotros nos despedimos gracias gracias por haber estado con nosotros y mi querido Poncho gracias por haber estado también gracias muchas gracias si Dios quiere para ver la llave